Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, Joaquín Fermé y Let's Play, gracias por estar ahí a otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas las personas que se hayan suscrito al canal, bueno como veis en pantalla tenemos este nuevo multijugador, en este caso os traigo Paladin, vale, otra partidita de Paladin que me ha salido bastante bien, vale, yo creo que sí, una buena partidita, daño causado, he causado un 78,628% de daño, si ha sido mucho daño, vale, ha sido el daño que más veces he hecho también porque la partida se ha alargado un montón, han sido 24 minutos de partida, vale, hemos estado ahí cogiendo tiempo extra, tiempo extra, tiempo extra, hasta que al final conseguimos ganar la partida, conseguimos la victoria en la playa de la serpiente, señores, ha sido una partida muy reñida y al final nos llevamos la victoria, vale, como digo hice un daño, vale, pues se pone ahí más daño, 78,628, vale, 78,628, más eliminaciones, quiere decir he conseguido una eliminación, es 39 eliminaciones, he muerto unas 24 veces, muertes en solitario, 10, vale, y luego mejor tiempo de captura, 74, bueno, ha estado muy bien, vale, me lo he pasado muy bien en esta partida, ya os digo, pero ha sido una partida larga, muy larga, ya os digo, 24 minutos de partida, así que nada, espero que les guste esta partida, denle un like, comenten, y si os gusta el contenido del canal, suscríbanse aquí a esto, hará que el canal crezca un poquito más día tras día, cuídense, un abrazo, chao. 5, 4, 3, 2, 1, let the battle begin. 6, 2, 3, 2, 1, let the battle begin. An enemy has drawn first blood. 6, 2, 3, 2, 1, let the battle begin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede que ab во sangat! ¡Suscríbete! 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 Poynt's spawning in 15 seconds. ¡Five, four, three, two, one! ¡No! 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 ¡Burn Monsters! ¡Enemies killing spree! ¡There's some fight in you after all! ¡Qué at all you got! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como, guys! ¡No let them capture it, please! ¡Give them hell! ¡CAREFUL! ¡GIVE THEM HELL! ¡¿What?! ¡¿HOW?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!